Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a este tercer capítulo de Emprendedores Colombia y hoy está genial porque tenemos una invitada que nos estará entregando una historia de vida increíble. Segundas oportunidades sí existen, muy bienvenida. Buenas noches a todos, claro que sí, hoy tenemos una invitada, una mujer muy especial, muy destruísta, muy guerrera, muy luchadora, que como emprendedora, que es nuestra palabra importante, creó una fundación, ¿cómo se llama la fundación? Buenas noches. Fundación Hebras de Vida. Muy buenas noches a todos ustedes, muchísimas gracias por estar escuchando este trabajo, esta labor de tantísimos años. Bueno, ¿qué en este momento hace la Fundación Hebras de Vida? ¿Qué es Hebras de Vida? La Fundación Hebras de Vida es una empresa que se gestó para apoyar a mujer, cabeza de familia, a hombres, porque también tenemos tejedores en la empresa, a niños con discapacidades cognitivas y a tercera edad. El objetivo nuestro es formar personas al 100% con excelencia en cliente. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo lleva Hebras de Vida? Hebras de Vida totalmente legalizados como fundación a finales del año 2011, pero son más de 25 años de trabajo. Qué bueno, 25 años de trabajo y vienen trabajando en diferentes líneas, ¿no? Hablemos de ese trabajo que hacen en la sociedad. Bueno, la fundación, digamos, su eje, su fortaleza es la capacitación continua. Sí. Se manejan grupos muy pequeños para poder tener excelencia en la calidad del trabajo de la persona que llegue a estudiar con nosotros. Manejamos las dos agujas, manejamos el crochet, manejamos el macramé, telar horizontal. Como esas bellezas que tenemos. Precioso. Como esa zona que tengo, pues. La modelo. Qué bonito, qué bonito que manejan varias técnicas. ¿Qué alianza o qué apoyo ha tenido la fundación como tal? ¿De qué? ¿De qué se ha apoyado de otras empresas? ¿De pronto otros emprendedores, otras microempresas? Bueno, sí hemos tenido apoyo de otras empresas. Desde hace muchos años ya tenemos a Tejido Rebancá, en la ciudad de Isa, y ellos regularmente cuando les salen pedidos grandes, llaman a personal de la fundación para ir a hacer acabados allá. Qué bueno. Ellos confían en nuestra calidad de trabajo. Tenemos también a Priamitash, que es otra empresa de otra mujer valiente de acá, de Boyacá. Qué lindo. Y para ella también tejen bastantes mujeres de la fundación. Bueno, y parte de ese trabajo de tejer también está el proceso de formación continuo desde el bachillerato en adelante, ¿no? Claro, hay que motivar a las mujeres a capacitarse, a formarse, a estudiar, a que vean que son muy, pero muy valiosas. Qué bueno. La ubicación de hebras de hilo, ¿en dónde se encuentran? ¿Dónde están marcados? Hebras son hilos de vida, hebras de vida. Ah, qué bueno. Hebras de vida. Hebras de vida. Hebras de vida. Entonces, nosotros en el sector del centro de Sogamoso, si nos siguen por redes, Facebook, Instagram, ahí están todas las direcciones. Ahí normalmente se dicta tallerismo. Estamos esperando, y Dios permita, en junio, vamos a tener casa-taller. Ay, qué bonito. Qué bonito. Y han atendido también el apoyo, porque queremos compartirles con todos la parte del INPEC, cómo ha sido esa sociabilización con el INPEC. Ese trabajo social, ¿no? Es algo muy hermoso. Esa es nuestra labor social, digamos, la más grande. Sí. Haber podido entrar allá, poder compartir con hombres y mujeres estas experiencias de... Ah, ¿hombres también? Hombres también. Trabajando esta parte del tejido. Tenemos la mitad de hombres, la mitad de mujeres. Ah, qué bonito. Pues, por la pandemia está suspendido, no hemos podido ir, pero sabemos que ellos allá nos están esperando. La directora es una persona excelente, de verdad, nos quieren allá y allá vamos a llegar. A propósito, saludamos ahí a toda la gente del INPEC, ¿no? A todos los que están ahí también conectados por esa labor social, hebras de vida, en ese proceso de resocialización. ¿Cómo se llama el local en la ciudad de Sogamoso, donde están ubicados en este momento? El almacén se llama Use Su Amor, queda por la vía Isa, cerca de los asaderos, para no... Ah, más fácil. Cerca de los asaderos, igual cuando van es la única casa restaurada, porque es una casa española con murales, es bellísima, se ven todas las hamacas, todo colgado. A mano derecha, vayan antes del batallón Tarki, o sea que vayan, que es bellísimo, no hay pierde. No hay pierde, además que ahí están sus botellitas de chicha, porque ahí venden chicha. ¡Ay, qué bueno! Y están los amas hijos de nuestra tierra también. Un producto importante, de hebras de vida, como fundación, ¿cuál es el producto que más comercializas? Nuestro producto Boyacá es Ruanas. Estrella. O sea, cualquier persona que venga de cualquier país o que venga al exterior, quiere la Ruanas de Boyacá. Entonces, pues nosotros estamos, como nuestro oficio de las dos agujas, el turecino, bueno, tenemos bastantes variantes en tejido, estamos más enfocadas al tejido para las mujeres. ¡Qué bueno! Pero en el almacén, quedó clara, también están tejedores que trabajan las Ruanas para los caballeros. Y accesorios, nos contan detrás de cámaras que accesorios también. De hecho, tenemos acá la manilla, mira. ¡Qué hermosa! Sí, entonces se trabajan accesorios en la fundación, hay un equipo muy bonito de tejedoras. Ese trabajo de la línea de accesorios lo lidera mi hija Carolina. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Y trabajo en familia, trabajo en equipo, mujeres luchadoras, enseñadoras. Entonces ella tiene también su grupo y ella diseña y saca colecciones nuevas que allá están en el almacén también. Yo también era diseñadora de modas, ¿no? Yo soy diseñadora de modas. Entonces ahí que nos contaron que ella también es la que enseña y crea también las ideas, ¿no? Yo soy diseñadora de modas de la Academia Patricia Anzio Mamoso. Tuve el honor porque no estudié con todo el grupo, mi profesora fue doña María Moreno. ¡Ah, ven! Y de verdad se le agradece ella en paz descanse, pero me dejó un legado para todos. Importantísimo. Legado que ha llegado, por supuesto, hasta los reinados, ¿no? Estuvimos en el Bicentenario a través de la Casa de Boyacá vistiendo las reinas. Se eligieron 16 tejedores artesanos de Boyacá y de nuestra empresa quedamos nueve. ¡Qué bueno! Entonces fue un honor estar con las reinas. Una proyección para unos cinco años. Si nos quieren ver, no es sino que busquen la cromos del Bicentenario y ahí están. Bueno, además, hablemos un poquito de esos artesanos que están allí en esta labor de la fundación. De artesanos, bueno, la gente, digamos, había estado un poquito apática porque el mercado ecuatoriano, o sea, todo lo que nos llega a Chino y la tejería a China, que es imitación crochet, que llega un gorrito en cinco mil pesos y la gente a veces no entiende. Sí, pero en realidad, pongo el ejemplo específico, hacer un gorro son ocho horas de trabajo de una persona, por más ágil que sea. No, el trabajo es de... Entonces, y adicional, el material, el insumo, pues como lo vamos a vender en cinco mil pesos. Hay mucha gente que no entiende esto. Entonces, pues sin embargo, el tiempo y de verdad, el transcurso del tiempo ha hecho que la gente quiera vestirse con hebras. Algo que me llamó mucho la atención, yo limité y comentaba ese tema del truismo que tú tienes con tu hija y con la familia y con todos los que me han apoyado, pero algo muy importante, que en este trabajo ha estado lo que es la parte de niños, mujeres, madres, cabeza de familia, ¿sí? Y también, tercera edad. Tercera edad. Qué bonito que te vienes. Y nos asentemos para todos, ¿sabes? Y cada uno con sus talentos. Y cada uno con sus talentos a explotarlos. Cada uno con sus talentos. Ahí está parte de esa historia de vida que hoy hemos querido compartir con nuestra emprendedora, que pueden seguir a través de las redes sociales. ¿Cómo te encuentran? Como Fundación Hebras de Vida, por Instagram, Facebook y la página web. Y que la visiten en Sogamoso. Y en Dita Cursos, ¿no? Y en Dita Cursos. Está llenando permanente. Bueno, y que quiera aprender también a tejer y hacer todo este cuento, espectacular, porque es una manera de emprender y ahora conocer sus productos. Tenemos hombres tejedores. Y hombres tejedores. Muy buenos tejedores. Ahí está. Para que todo se anime. Sí, claro. Ahí la pueden encontrar a través de las redes. Y ella ha pasado hoy por nuestro canal Voz y Esencia a contarnos su historia en este tercer capítulo de Emprendedores Colombia. Gracias, mujeres. Bueno, no, a ti. Qué mujer tan hermosa. Gracias.